Desde el 30 de marzo hasta el 2 de abril, Paraguay será sede de la Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, la principal fuente de financiamiento multilateral de América Latina. En la edición 58 de esta asamblea y la edición 32 de la Asamblea de Gobernadores de la Corporación Interamericana de Inversiones, va a reunir a los máximos representantes de finanzas de cada país para debatir sobre el escenario y desarrollo actual de la economía mundial. Según la organización, más de 2.000 personas van a participar de la asamblea, presidida por el secretario general del BID, que tiene a 48 países como miembros del banco, del cual Paraguay recibe fondos para obras de infraestructura. Se estima la participación de más de 2.000 personas durante los días que se desarrolle la asamblea en el país. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.